Hola, acabo de llegar en la rebaja y he pillado muchísimas cosas Me encanta ir cuando está en la tercera rebaja por encuentros prendas por 1,99€ Y tengo muchísimas prendas que he pillado Yo quería hacer este vídeo, le he grabado un poco en las tiendas Y le voy a mostrar como me probaba algunas prendas en el probador, no todas Así que no voy a hacer este vídeo muy largo y estas serán las terceras rebajas Bueno, voy a comenzar con camisetas Si me siguen desde hace tiempo sabrán que me gusta mucho pillar chollos Lo primero que les voy a enseñar son las camisetas En Stradivarius me he pillado muchas camisetas Es decir, muchas, unas 6, unas 7 aproximadamente Por 2,99€ y la primera que me pillé fue esta Miren que chula, es una camiseta, una básica pero con mensajes Esta costaba 12,99€ y la pusieron de rebaja a 2,99€ Esta es una de mis favoritas, es súper chula La próxima camiseta que les voy a mostrar es muy parecida a esta pero con otro mensaje Esta también costaba lo mismo y la he pillado por 2,99€ Es una negra, perfecta para el verano La tercera camiseta que les voy a mostrar es esta, miren que chula Es también una básica blanca, lleva una mariposa También costó, sí, mírenlo ahí, 2,99€ Esta dice marcar 3,99€ pero en realidad costó 2,99€ Es una de mis favoritas, preciosa y me gustó mucho cuando la vi me enamoré La próxima sería esta en gris, esta costaba 5, 6€ y la bajaron a 2,99€ También es una básica, perfecta, happy, nuevo, love Feliz con mi nuevo amor Me encanta, es muy bonito el mensaje Otra camiseta que les voy a mostrar también de Stradivarius Es esta de topos con un mensaje también Esta también costó 2,99€, miren la etiqueta aquí Esta es perfecta y ahora más que vuelven los topos de nuevo Los topos nunca se han ido, solamente se apaciguaron un poco Pero vuelven de nuevo los topos y me encantan los topos Otra camiseta que les voy a mostrar es esta, miren que chula También es una negra, aunque la vean súper grande Es una talla S Y esta camiseta costaba 15,99€ Luego la bajaron a 9,99€ en la primera rebaja En la segunda rebaja la bajaron a 5,99€ Y en la tercera rebaja la bajaron a 3,99€ Por eso siempre me gusta ir siempre en la tercera rebaja Y encuentro verdadero chollo Ahora les voy a enseñar dos suéter o camiseta O también de Stradivarius Que costaron 2,99€ Pero costaban 9,99€ Esta gris es muy fina, es una talla S Miren, es de cuello un poco alto pero es súper finita, finita, finita Y también me he pillado una en color rosa palo En color pastel y también es de la misma talla Ahora les voy a enseñar tres camisetas de Mango que me he pillado, de Mango Aulet Y la primera camiseta que me he pillado, esta costaron 2€, 1,99€ costó Es esta azul básica con el cuello V Otra camiseta también de Mango Aulet Esta en verde pero es cuello redondo Y la última camiseta de Mango Aulet También es esta de cuello V Tanto el cuello como la parte de detrás tiene forma de V Y es en este color mostaza Les voy a enseñar un body que me encantó Es un body transparente Súper bonito Es de Stradivarius, miren que precioso Este costaba 19,95€ Miren que preciacidad, totalmente transparente Yo me la pillé en talla M Y miren que bonito Esta me costó 4€ Lleva también unos pequeños topos en color rosa Este Stradivarius también he pillado Esta camisa blanca con pequeños topos No se ve mucho por la cámara Pero si que lleva topos muy pequeñitos Esta costaba 15,95€ Y esta de rebaja por 3,95€ también La parte de detrás es un poco más larga que la parte de delante Otra camiseta que he pillado en Stradivarius Es esta desmangada El dibujo que tiene es un cactus Y miren que chula está Esta camiseta creo que costaba 12,95€ La primera rebaja la bajaron a 9,99€ En la segunda rebaja la bajaron a 7,95€ Y en la tercera rebaja la han bajado a 3,95€ Y miren que chula Otra camiseta de Stradivarius que me pillé es esta Miren que bonita, es muy colorida Lleva unas mariposas en verde, rojo y amarillo o color mostaza Esta es una talla S, también es igual que la otra Costaba 12,95€ o 14 o 15 más o menos Lleva la parte de detrás más larga que la de delante Miren que bonita, perfecta para este veranito Una blusa que le voy a enseñar que yo me enamoré cuando la vi Esta me costó 2,99€ Y también es de Stradivarius Es esta transparente Lleva un tipo de plum en la parte de debajo Es súper bonita Esta costó Esta costaba 22,99€ 22,95€ Luego la bajaron creo que a 15€ Luego la bajaron a 10€ Y por último se quedó a 3,95€ Ahora les voy a enseñar 2 blusas preciosas Y son del Vesca La primera que les voy a enseñar es esta Es negra pero tiene una transparencia Lleva la manga como mango de murciélago Esta costaba 17,99€ Y la bajaron a 3,95€ Y la otra es igual a la negra pero en blanca Miren que bonita Ahora les voy a enseñar otra blusa del Vesca Que es, miren que bonita Lleva tipo plum en la parte de debajo Y es muy bonita Lleva flores Esta blusa me encantó cuando la vi Y miren que preciosidad He decidido comprar este año más camisetas y más blusas Porque quiero renovar un poco lo que es mi armario He sacado todas las camisetas que no me servían Y se las regalé a una amiga Y ella vamos encantada Le voy a mostrar una chaqueta que me pillé en Slavivario Miren que bonita Es un tren Miren que chulo Este tren costaba creo que eran 30€ Luego lo bajaron a 20€ Luego lo bajaron a 15,99€ Y lo han vuelto a bajar a 7€ y algo Y ahí lo he aprovechado la suerte que había de mi talla Es la primera vez que me pillé un tren Ahora les voy a enseñar vestidos Me he pillado dos vestidos Uno de Mango y otro de Zara El primero de Mango que me pillé es este Miren que bonito Aunque lo vean así sin forma ni nada Puesto queda super chulo Es super fresquecito Y este costaba, a ver Este costaba 39,99€ Y lo bajaron En la primera rebaja 19,99€ En la segunda 9,99€ Y en la tercera costó 7,99€ que fue ahora Otro vestido que les voy a mostrar y es de Zara Es miren que preciosidad Este vestido me gusta muchísimo Lleva una manga también tipo de murciélago Es flores, muchas flores, flores, flores Pero es muy bonito y se ve tan delicado A mí este tipo de vestido me gusta Y con botas quedan preciosos Por eso pillo las rebajas Porque, y más es lo que les digo Hay una tercera rebaja y luego hay una cuarta Creo que hay una cuarta rebaja, sí Me gusta pillarme las rebajas porque Tú sabes lo que duele cuando tú te compras Una prenda por 40, 45, 50€ Que tú en rebajas ves la misma prenda Que tú te has pillado por esa cantidad Por 40 o 50€ que la ponen a 7€ a 8€ Ahora les voy a mostrar dos shorts Y son del Vesca El primer shorts que les voy a mostrar es este Es un short básico Este costaba creo que eran 14€ O 15, 15,95€ Y me lo he pillado por 3,99€ Miren que chulo Este es de la talla 38 Yo soy 36 ¿Por qué me lo he pillado 38? Porque el 38 me apretaba bastante Y prefiero que me quede holgado Y por eso me pillé una 38 Otro short que me he pillado También costaba, mirenlo aquí Costaba 20€, 19,99€ Y este me costó 3,99€ Es este del Vesca Miren este es muy diferente Al anterior que le enseñé Es de estos tipos que caen Que van un poco ancha Este es una talla 38 A mi me queda bastante holgado No me imaginaba nunca ponerme este tipo de pantalones Esto o así Pero bueno, me lo probé y me quedó bien Y digo yo pues ¿Por qué no? Y por último Para acabar con todo esto Le voy a mostrar este pantalón Que es un boyfriend Miren, lleva aquí roto abajo En la rodilla también Este pantalón es una talla 36 Y aún así me quedó grande Este costaba 29,99€ Y lo bajaron a 7,99€ Es un boyfriend Miren qué pasada De pantalón Este tipo de pantalón Solamente tenía uno Y ya no me servía Lo regalé Y a mí me gusta mucho este tipo de pantalón Me gusta vérselo a otra persona Cuando yo me lo he puesto Me veo rara Pero hay que tener cuidado Porque hay boyfriend Que son elásticos Y hay boyfriend Que no son elásticos Que son en jean jean Entonces Los boyfriend Para las personas Que tienen mucho culo Como yo O mucha bunda Como yo Nos vienen mal Los boyfriend Con elásticos Porque los boyfriend Que son jean jean O sea Que no tienen nada de elástico Son muy incómodos Y se le ve el culo Bastante plano Espero que les haya gustado Este vídeo No olvides suscribirte a mi canal Si te ha gustado Sígueme en las redes sociales Tengo Facebook Twitter E Instagram También te invito A visitar mi blog www.miedicionconlaboda.com Y nada Muchísimas gracias Por ver este vídeo Un besote a todos